saludos a todos les comparto un nuevo vídeo miren aquí andamos echando el abono a todas las plantitas que hemos sembrados y también le vamos a estar echando a los rosales en las patitas de los rosales les vamos a echar este abono yo voy a echar como tres cucharadas porque ya había preparado una tierra pero ya se me acabó y fue la que usted aquí y ahorita vamos a preparar esta otra y le estoy echando este abono no exclusivamente es para las los tulipanes dice que es para los rosales y diferente tipo de plantas entonces que estoy usando solo voy a revolver la tierra y le vamos a estar echando a todas las plantas a ver si nos alcanza la tierra y acompáñenme a ver si no se alcanza la tierra para andar abonando las plantas y gracias por acompañarme en estos vídeos en el transcurso de todo este tiempo que han dado haciendo estos videos yo se los agradezco con muchísimo de todo corazón y pues aquí vamos a andar las plantas que sembré hace un momento no pude grabarlo pero acompáñenme a echarle el abono solo le voy a estar echando a las puras plantas porque tengo ruda pero a la ruda no se la voy a echar solo a puras plantas y pues era todo lo que quería compartir cuídense y nos vemos en un próximo vídeo adiós